hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal Fercho Vlogs en esta ocasión estuve por acá por un Yamaha que está por toda la calle 80 muchachos y hoy vengo a grabarles una espectacular motocicleta se trata de la FZ25 modelo 2023 y hoy oído el dato porque pues me acaban de informar que subió de precio entonces antes de continuar con este vídeo me gustaría pedirles de favor que si les gusta este contenido me regalen un poquito like también que se suscriban a este canal por aquí le voy a estar dejando el botoncito de suscripción suscribanse que totalmente gratis y también pedirles que me sigan en mis redes sociales que se las voy a estar dejando también como Facebook Instagram y Tik Tok por allá estoy subiendo también bastante contenido de esta hermosísima de todas las motos en todas las marcas en general entonces no siendo más voy a darles unas tomas bien bonitas así que no se lo pierdan comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 digital, bien bonito, básico, pero chévere, muestra la información adecuada, tenemos testigo de neutro, check engine, revoluciones por acá en esta parte, medio horte de combustible, velocidad máxima, tenemos por acá botón para seleccionar los trips, ahí están, trip 1, trip 2 y kilometraje total también, ahí están muchachos, bien bacana, también te voy a mostrar marcha en granada, y testigo de la BSI, direccionales acá en esta parte, y el testigo de luces por acá, ahora voy a encendérselas pues para que tengan una idea de cómo suena esta FZ-25, ahí está. Ahí está el sonido muchachos, qué tal, me gusta cómo suena, suena grave, suena bacana y no se siente tanto, no se le siente tanta vibración la verdad, y se le nota la calidad del motor a esta motocicleta, ahí está parceros, ya saben, si les gustó este video por favor regálenme ese bonito like, suscríbanse a este canal, compártanlo también, entonces no siendo más, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, no olviden suscribirte, regalarme ese gran like, chao, chao, vean, ahí les dejo el frente de la moto, que chingo. ¡Suscríbete al canal!